Hola, soy María. Yo estoy por el libro, en el libro, en el libro de la Universidad de la Universidad de México, y en este libro, es un libro de la Universidad de México, porque yo he analizado el libro de la Universidad de México desde todas las perspectivas cotidianas. Y es cierto que este idioma, por lo que yo he encontrado en la Universidad de México, en la Universidad de México, es decir, el tiempo, espacio, universo, pero también significado plazada, que es una variante de Iacucho. Entonces, si se encontramos en estos cuatro conceptos, obtenemos lo que decía el científico alemán, al ver este, la teoría general, que el universo funciona como una malla corta, aunque se puede mencionar como una manta, como una plazada, y eso se le conoce como la teoría de la tela, espacio, tiempo. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo es que este concepto, ya que se leña en el texto? Y una sola palabra que se leña, salía en el texto. Y mientras años antes, el científico alemán, al ver este. El otro ejemplo es la palabra caipa, que el universo lo traduce como fuerza, pero en el diccionario del padre Fosilira, lo traduce como energía. Y esa palabra caipa se incluye la palabra aipa. Aipa, en el texto es, no, y una variante es tierra, y la tierra es mar. Entonces, podemos decir que la palabra caipa se hiciera la correspondencia entre masa y energía. Y esa también es idea de energía, ¿no? Esta famosa fórmula, E igual a mc al cuadrado. Esa fórmula representa la correspondencia entre masa y energía. Pero, se demuestra que los cichas ya salían en esto muchos siglos antes que el científico alemán. Entonces, eso demuestra que los cichas ya salían bastante de astrofísica. Es un avance demasiado increíble, ¿no? Para la época que dicen que los niños que no conocían escrituras, que no salían matemáticas. Pero con esos experimentos se demuestra todo lo contrario. Ciencia era demasiado avanzada. Porque eso es lo que yo he hecho. Es un trabajo que yo he hecho porque... Lo que estudian la cultura nina finalmente se basa en historias arqueológicas, en relatos orales. Pero yo me he basado en el mismo idioma. O sea, en el mismo idioma estaba la clave para saber todo su fin. Todo lo que era la filosofía, matemática, filosofía, cosmovisión, biología y química. Todo estaba en el mismo idioma. Me voy a dar otro ejemplo. Seguramente... Ustedes saben que no... Yo no... Yo no... Yo no sabía enseñar qué. Me estaba enseñando. Pero yo le puedo decir a ustedes. Y que hay palabras que ustedes no... Como no lo conocen. Que se han perdido con el tiempo. Porque cada vez alguien que me diga... ¿Cómo se dice fotopinta y química y química? Muchos amigos... No hay que decir esta palabra en química. Le decía ya una palabra. Como todo el mundo la conozca. La palabra guairuro... Significaba fotopinta. Les voy a explicar por qué. No me refiero a los que eran los dos primeros. Me refiero a la plancha. Porque este tema guairuro... Está inquisitado. Me refiero a tres palabras en una sola. Esa palabra guairuro se puede componer de... Guaira... Es el viento... El oxígeno... Iro... Es una paja brava... Y oro... Que gaimara... Es como el... Según el tribunista... Metello de la Milagrada... Que traduce la palabra oro... Como luz. Entonces... Si mostramos esos tres conceptos... La luz y el sol... Que caen en la planta... Para generar oxígeno... Esa espera fotopinta. O sea... La palabra guairuro... Enferrar ese concepto. Se ve que sí es esa palabra. Y algo... Algo más... Todavía más complejo... Sería la mecánica cuántica. Es algo que recién los científicos están trabajando ahora. La... La base para entender la mecánica cuántica... Es entender que la... Observación... Determina la existencia de la materia. ¿No? Porque... Por ejemplo... En el... El experimento del gato de Schrodinger... Cuando le meten a un gato... En una caja... Con veneno... Y dicen... El gato... Como no lo puede ser... Está vivo y muerto al mismo tiempo. Hasta que tú abres la caja... Y vean el gato... Si está con el veneno... El gato está vivo... O muerto al mismo tiempo. Entonces... La observación... Determina la vida. Y es curioso... Que en el que existe... Este mismo corresponde. Por ejemplo... La palabra... Kauai... Es observar, ¿verdad? Pero en la variante... La variante de Huancayo... Kauai... Que significa observar... Que la variante necesita vida. Es como decir... Que la vida... La que la observación... Determina la vida... De los seres... Yo vi una variante... Kautachi... Que significa sustentar la vida. Pero si la asociamos a esta variante... Huancayuna... Kauai... Que debería sustentar la vida... La vida... Mediante la observación... Es como decir... Cuantos conceptos... Tan modernos... Estaban en el quechua... Y al fin... Me gustaría explicar... Para qué quiere saber él... Porque yo... Lo que yo... Te opongo a pensar... Conceptos tan modernos... Que recién se están investigando ahora... Y ahí se tienen... Quechua... Deben haber... Conceptos... Más modernos... Que aún no se han descubierto... Que se pueden descubrir... Y más... A la luz... 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 El idioma... El micrófono... Parece que también... Está en el mismo quechua... Eso es lo que yo digo... Es lo que yo... He hecho un trabajo... De siete años de investigación... Para lograr reconocer... Estas palabras... Y lograr entender... Cómo era... O que realmente... Estaban los incas... Los incas... Hay... Hay dos... Los mexicanos... Se dedicaron a investigar... Los idiomas nativos... De norteamerican... Y descubrieron... Que... El idioma que uno habla... Determina su cultura... Y yo pienso... Que eso mismo... Que sea... El idioma que es... La mejor forma... En general... Los incas... Era a través del idioma... Estaban... Por ejemplo... Los países... Son potencias mundiales... Como Japón... Francia... Alemania... Inglaterra... ¿Por qué son potencias? Porque hablan su propio idioma... No... En Alemania... Hablan alemán... En Japón... Hablan japonés... En China... Hablan chino... Entonces... Así... Era lógico... Que... Todo eso... Eso sería... En general... Lo que... Se ha tenido... Hoy... Por una muerte...